Muy distinguida Iglesia de Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a todos un saludo con la gloriosa paz del que vive y reina para siempre. En el nombre de Jesucristo, quiero presentar este mensaje y quiero dirigirme muy en especial a este mensaje, para todos aquellos que guardan en su alma un secreto oscuro que no les permite dormir y vivir en paz. Es para todos los que no tienen la confianza de que Dios pueda sus plenarios, sus oraciones, que tienen que recurrir a alguien más, para que intervengan por los tiempos. Este mensaje es para aquellos que por su maldad y su pecado están sufriendo. Y para todos los que dicen tener paz y tranquilidad, pero que al oír la voz de Dios, su conciencia es verdad. El Espíritu Sagrado hace mención de un pasaje que de antemano es muy pronunciado de toda la vida. Las noticias de la desgracia de Job volaron a tierras lejanas y llegaron a oír de sus amigos. Ellos, ¿verdad?, al darse cuenta de la situación por la cual estaba pasando Job, decidieron juntarse y subir para consolarlos. Lamentablemente, ¿verdad?, el dolor y la situación por la cual pasaba el patriarca llevó a tres de sus amigos a pensar que Job había pecado contra Dios. Por lo cual, una vez que tuvieron la oportunidad de estar frente a Job, cada uno le entregó un mensaje en base al arrepentimiento. Y a cada uno de ellos Job le respondió de una manera que aseguraba con toda firmeza y seguridad que dieron nombre de Dios. Una vez que Job le responde a cada uno, recordemos que en la mentalidad y en el corazón de los tres amigos de Job, Job había pecado contra Dios. La desgracia de lo que estaba viviendo era una señal clara para ellos de que era un hombre que no era un hombre que vivía bajo la voluntad de Dios. Por eso, el Ipaz le presentó palabras muy duras a Job y quiero leer. Dice así en parte de sus palabras. Una vez que Job nos aseguraba su justicia y su integridad con Dios. En otras palabras, para el Ipaz, Job no quería cambiar de postura y me dijo ¿Quieres tú guardar la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Estas palabras claramente se entiende que en el corazón de Ipaz había una seguridad de la situación de Job pero que no quería que se perdiera. por eso le expresó de esta manera ¿Quieres tú guardar la senda antigua que pisaron los hombres perversos? Y luego sigue diciendo los cuales fueron portados antes de tiempo cuyo fundamento fue como un río derramado que decía a Dios apártate de nosotros y que les había hecho ¿Y qué les había hecho el hombre potente? Había les he lechido sus casas de bienes sean pero el consejo de ellos lejos de mí verán los justos y se gozarán y el inocente los escarnecerá diciendo fue cortada nuestra sustancia habiendo consumido en fuego el resto de ellos por eso le está diciendo a Job ¿Por qué quieres seguir así? ¿Por qué quieres caminar por la vida de los perversos? ¿Que no te das cuenta de lo que te está sucediendo? ¿Que no te das cuenta que murieron tus hijos? ¿Que no te das cuenta que perdiste tu hacienda? ¿Que no te das cuenta que todos se han apartado de ti? y todo eso estoy seguro es porque ofendiste a Dios y Dios se apartó de ti por eso en una invitación de Elipaz tomo el versículo que es la base de esta enseñanza dice amístate ahora con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien una cosa que no comprendía Elipaz era que no siempre el pecador sufre en esta tierra porque Elipaz pensaba que que por causa del pecado pues venía la enfermedad venían sus problemas venían las tristezas la desgracia sin embargo el director de la música de Israel un hombre que también entendió estas cosas a saber a sab dijo en el salmo 73 cual era los versículos del inicio ciertamente bueno es Dios a Israel a los limpios de corazón mayor casi se deslizaron mis pies por poco resbalaron mis pasos porque tuve envidia de los insensatos viendo la prosperidad de los impíos porque no hay entadura para su muerte antes su fortaleza está entera no están ellos en el trabajo humano ni son azotados con los otros hombres por tanto soberbia los corona cúbrense de vestido de violencia sus ojos están salidos de huesos logran con creces los antojos del corazón soltarse y hablan con maldad de hacer violencia hablan con altanería ponen en el cielo su boca y su lengua pasean la tierra por eso su pueblo vuelve aquí y aguas de lleno de son exprimidas y dicen como sabe Dios y hay conocimiento en lo alto y aquí estos impíos sin ser turbados del mundo a alcanzar riquezas pasar al claro que el impío el hombre soberbio el hombre sin temor el hombre que vive en pecado el hombre que guarda un secreto oscuro en su corazón no siempre le va a ir mal en esta tierra en muchas ocasiones le va a ir mejor hablando físicamente terrenamente mejor que al justo y eso no lo había entendido aquel impas dos ejemplos me sirven para presentar este punto de que no siempre se sufre por ser pecador sobre esta tierra primeramente quiero traer a la memoria de todos ustedes Adán y Eva una vez que ellos ofendieron a Dios ellos no estaban sufriendo no estaban enfermos sin embargo algo sucedió en ellos y eso si suceden todos en el corazón de Adán y en el corazón de Eva habían perdido la paz y la tranquilidad y esto se nota porque en el libro de Génesis en el capítulo 3 después de que Adán y Eva ofendieron a Dios ellos tenían un privilegio muy especial podían hablar con Dios pero escucharon la voz de Jehová Adán y dice la palabra de Dios que al escuchar la voz de Dios algo diferente sucedió en ellos antes de acuerdo a las escrituras ellos tenían que haber salido al encuentro con Dios en aquella ocasión ya no oyeron la voz de Dios y en lugar de salir al encuentro buscaron esconderse como si algo viniera tras ellos algo espantoso que los hacía esconderse Adán ¿dónde estás tú? no que Adán no que Dios no supiera dónde estaba Adán sino que era una pregunta para decir Adán mira en tal situación en la palazca hoy mi palabra te redarguí hoy oíste mi voz y tuviste miedo antes era alegría pero hoy la palabra de Dios tiene la capacidad para redarguir eso estaba sucediendo en la vida de Adán y de Eva también en el Nuevo Testamento las Sagradas Escrituras nos habla de una mujer la cual había sido encontrada en el hecho de adulterio todos los hombres del pueblo se aslegaron para pelearla desde el más viejo hasta el más joven tomando una piedra en cada uno de sus manos para cumplir lo que estaba en las Sagradas Escrituras porque a veces se cree que hay tranquilidad en el alma como que oye la palabra de Dios y como que no tiene esa facultad de redarguir en el corazón y le dijeron a Jesús mira a esta mujer retomar en el hecho de la mujer y la niña pues les dice que la aprendimos ¿tú qué dices? la palabra que es la palabra que hay de Dios es poderosa y que penetra más que espada de los hijos y que alcanza a llegar al alma y al corazón y disierne los pensamientos se escuchó la potente voz de Jesucristo de Nazaret que llegaba al corazón el que tenemos nosotros sin pecado arroje la piedra contra ella el primero dice la Escritura que aquellos hombres desde el más viejo hasta el más joven teniendo sus piedras en sus manos las empezaron a soltar para irse por eso lo que se mencionó ¿verdad? que hay quien pudiera decir que se siente tranquilo se siente a gusto no tiene problemas en sus hijos es una felicidad sus padres es una felicidad no hay enfermedades en el hogar no hay tristezas no hay problemas llega y se acuesta a gusto en la noche algunos otros no porque no pueden dormir debido a lo que ya su conciencia les dijo pero ¿saben cuál es el mayor beneficio de tener una amistad con Dios? no es tener riquezas no es tener sabor no es tener ningún bien material el mayor beneficio de tener una amistad con Dios es tener paz en el corazón es tener tranquilidad en el alma es poder tener la confianza de decirle al Señor tú eres mi Dios y mi Padre esa es la mayor felicidad al tener una amistad con Dios por eso el tener amistad con Dios significa tener paz pero no la paz que el hombre ofrece la paz de este mundo porque Jesús dijo la paz os dejo mi paz os doy no como el mundo la da yo os la doy no se turbe nuestro corazón ni tenga miedo no importa que lleguen las horas oscuras de la noche no importa que no estés acompañado podrás decirle si tienes esa amistad con Dios en paz te acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Jehová me harás estar confiado no crea no pienses que el estar tranquilo aparentemente es felicidad ¿no? muchos hombres y mujeres que han tenido tener paz y tranquilidad una vez que la palabra de Dios relacuye en su corazón y se da cuenta es necesario que venga a los pies de Jesucristo que busque la amistad con él entienda esa paz no una paz que sea por un día sino la paz que pueda usted decir verdaderamente soy feliz verdaderamente tengo tranquilidad y yo puedo donar por mí por alguien más porque sé que él me escucha recuerde las palabras de un hombre que había sido cierto Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y se aparta del mal a este Dios te conceda tener esa amistad preciosa con nuestro Dios y salvador Jesucristo no no Gracias.